A las 8 y 30 de la mañana, aquí en la calle 8 de octubre en Villa María del Triunfo, los vecinos alertaron de una fuga de gas. Ellos sintieron un olor muy fuerte que salía de aquí, de esta fábrica de hielo. De inmediato vinieron los bomberos, los alumnos del colegio 6025, de aquí al frente que estamos observando, tuvieron que ser evacuados hasta un local del INAVIF que queda muy cercano a este lugar. Los bomberos han llegado aquí de inmediato para poder atender esta emergencia y en estos momentos vamos a conversar con el señor Raúl Aldana, coordinador del COEM de Villa María del Triunfo, que también se ha hecho presente porque ya este hecho es recurrente aquí en esta zona. ¿Qué tal? Buenos días, señora. Buenos días. Sí, la municipalidad tomó conocimiento de este hecho, el cual se activó el sistema de incidentes a través de la jefatura o a través del alcalde, doctor Palomino, nos indicó que nos acercamos. Y bueno, lo que nosotros hemos hecho realmente es la evacuación de los niños, mantenerlos a salvo, ya que este elemento que es amoníaco es altamente contaminante o peligroso para las vidas. Bueno, se evacúa aproximadamente a 600 personas, se sienten entre alumnos y profesores y hemos alejado al personal con el apoyo de Serenadas o el apoyo de la municipalidad hasta que sea controlado por los bomberos. ¿No tuvo mayores consecuencias? ¿No hubo personas afectadas? Gracias a Dios, no. No hubo mayores consecuencias. Ahorita se encuentra personal de fiscalización dentro de la fábrica haciendo las investigaciones del caso, que es lo que sucedió. Ok, señor Altana. Muchísimas gracias por estas declaraciones. Personal del COEM de la Municipalidad de Villa María del Triunfo y vamos a conversar aquí con una vecina porque ella sintió muy fuerte este olor a gas de inmediato. Llamó también a la policía y a los bomberos. Señora, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo fue que sucedió este hecho? Yo vivo acá frente al colegio 6025 y justo acá en el tercer piso está para tomar el desayuno, eso de las 8 y 40, algo. Y sentí un olor y dolor de cabeza. Y bajé corriendo y era pues el escape del gas acá al costado en fábrica de hielo. ¿Y no es la primera vez que sucede? Me comentaba. No, sí, varias veces. Acá había un letreo también encima del techo y se cayó una vez encima de una mamá de familia. Claro, pero ya no, después de este olor fuerte, los bomberos actuaron de inmediato. ¿Ya no sintió más? No, sí. Acá cerca hay los bomberos al costado. ¿Pero no le afectó más seriamente? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. Ok, sí, la ganó. Muchísimas gracias.